Yo soy de las personas que igual tenía mis dudas de este virus. No creía mucho como muchas personas, pero sí me cuidaba y igual salía con las medidas no muy avanzadas de precaución, pero sí me cubre boca, lo básico. No sé la verdad dónde tuve el descuido de contagiarme. Yo nomás atribuyo que fue un resfriado que me vi en la noche y ya en el transcurso de ahí ya fue avanzando, avanzando como el día 10 de este mes. Entonces, el mes pasado, el día 10, y empecé como que se me bajaron las plaquetas porque me fui a hacer una consulta y me hicieron unas pruebas. De ahí, de las pruebas, salió baja la plaqueta y ya me hice una placa para ver qué tenía en el IMSS y salió que los tenía pulmonía o algo así del pulmón. Ya no podía respirar mucho. Entonces, el día 21 me interné en el Issste. Día del padre, en la noche, me interné y ya de ahí estuve 16 días. Pero sí era de las personas que, pues no sé ni cómo me contagié ni cómo fue, pero sí fueron 16 días que estuve internado, 16 días que estuve con aire y 16 días que fueron inmóviles ahí en el hospital, dentro del hospital. Sí, muy profesionales, las enfermeras, la atención muy buena, pero lo cierto es que veía que no podía, lo que me ponían mucho es el oxígeno y el oxímetro, que se llama, para que yo pudiera respirar y ir checando mi respiración. Incluso me tocó ver ahí varios fallecer a un lado mío porque ya iban con falta de respiración y ya no pudieron hacer nada y irnos que estaban y unos que, pues su organismo reacciona diferente. Entonces, me tocó ver varios que igual se los llevó la funeraria y, pues muy doloroso, pues. Pero sí, por lo mismo del no el cuidado y no ir a tiempo o no ver los síntomas a tiempo es lo que yo noté dentro del hospital. El hospital mete su equipo especializado. Vi que metía su equipo, le dan un tipo de equipo donde los embolsan y ya va a la funeraria, ya nomás los va a traer y ya hacen el procedimiento. Porque algunos, repito, ya llegaban muy graves, muy graves y ya nomás llegaban a eso, a fallecer ahí adentro, es lo que noté. Las enfermeras, ¿no? Sufren bastante, este, tienen, están cubiertas desde que entran hasta que salen, sudan, tienen su equipo, no se lo quitan para nada. Incluso entre ellos mismos se han estado llegando a contagiar, lo que me decían. Yo, porque no reaccionaba, este, en cierto momento sentí que no reaccionaba, pero ya querían como que ya me fuera porque, este, te vuelves, como dicen, a, te vuelves a reinfectar. Entonces, yo estaba preocupado por querer salir, salir. Hice todo lo que me correspondía como paciente, este, comer a mis horas, o sea, comerme todo lo que me daban. Lo que me daban, trataba de moverme, hacer como un poquito de ejercicio ahí dentro de la cama porque no podía pararme. Me quería parar y no, no, me daban calambres. Pero, este, el personal, este, muy atento, este, en cuestiones de que no, no te permiten, pues, este, dejar, dejar pararte porque igual no tienes esa oxigenación y no puedes respirar. Entonces, te están cuidando y prácticamente ellos también están con el temor y están muy, muy, este, están muy equipados y muy, este, sus normas como que están muy al pie de la letra. Pues, yo lo que noté, lo que noté, pero sí, para mí, repito, fue una muy buena atención, muy profesionalismo. Yo, ya estaba incluso cansado por aquí, se ve la mano, este, cada rato piquetes, piquetes de, este, de sangre, ya no había lugar en mi vena, aparte de que las tengo muy delgadas. Estoy todo morado en mis manos porque, este, pues, sacaban sangre, sangre y me cambiaban cada tres días su procedimiento de cambiar el, el suero. Eh, en cierta mano tienen su norma de estar cambiando su, su, este, ¿cómo le dicen? El suero de estar cambiando en cada mano para que no, este, el procedimiento. Entonces, esto es lo que permitió que yo, este, pues, tengo varias, varias, este, varios moretones ya de que iban a sacar mi sangre seguido. Y, aparte, pues, iban checando todo, todo el procedimiento. Sí, eso es lo que, lo que me pasó a mí. Y, ahorita, lo que pienso es que Dios me ha dado mucha oportunidad. Recé mucho dentro del hospital. He estado rezando, sigo rezando. Este, pienso, pues, que fue una, una experiencia que Dios, que Dios puso en mi vida para, a lo mejor, salvar a mis familiares, a mis conocidos, que no los contagiara o X. Pero siento que, que, pues, que este virus, pues, es aerodinámico y que, pues, hasta que no encuentren la cura o una vacuna o que digan, ya vas a la farmacia, te la tomas, pues, yo creo que va a estar el peligro. Pero, aquí en Chilpancingo, México, Guerrero, en todo el mundo, van a, va a estar uno un poco más tranquilo. Mientras no haya, pienso que, que tenemos que cuidarnos mucho, mucho a nosotros, unos a otros. Pues, a veces, aunque se vea exagerado en la combi, se vea exagerado en, en los supermercados, en el mercado, pues, cubrirte con todo. Que no me conoce, tome conciencia, soy de aquí, de, de Chilpancingo, llevo, pues, siempre mi vida aquí en Chilpancingo. He sido, este, maestro de, de economía interino, llevo varios años y que vean que es un testimonio real. Sepan que es un testimonio real y que, y que, pues, pueden pedir mi antecedente y pueden saber que es algo real, que se cuiden y que, este, y que cuiden a sus seres queridos. Pues, pues, porque esto que se vino, no, no, no tengo explicación, pero sí ya me pasó y ya estoy, ya, ya me pasó y ya estoy, este, pues, valorando más la vida.